Toma, toma, que te dejo propina. ¿La gente te suele dejar propina? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo después de la pandemia, la gente creo que es bastante generosa. Muy bien, pues te sobrará un eurico. Nada, quédatelo, de propina. Pero bueno, ¿qué propina? ¿Qué generosa? Muchas gracias. ¿No suelen dar propina en las farmacias? No, no es habitual, no, no, no. ¿Por qué das propina? Pues porque creo que se lo merecen, que te han dado un trato agradable y, bueno, pues es un detalle de tener. A ver, no es que dejemos mucho, pero lo suelto, lo dejamos. ¿Le han dejado a usted propina en su trabajo, en los trabajos que haya tenido? Sí, sí, precisamente yo he sido mecánico y siempre me he mandado propina. Por eso, seguro pagar con la misma moneda, vamos. ¿A este abuelo canguro le darán propina? Buenos días. No, no hace falta que me den propina, no, gracias. ¿Es usted de dar propina? Pues sí, más bien sí. ¿Y cuánto deja? Depende. Una vez es 50 y otra vez es un euro. ¡Hola! Claro. Hay que mover el mercado financiero, si no, así no se mueve. Si te quedas en casa, no se mueve. Si voy a la peluquería yo, pues entonces, según, unas veces sí tengo, pues doy algo y si no, pues no doy nada, que ya pago lo que me hacen. Luis, tradicionalmente en el sector de la peluquería se dejaba propina, ¿se sigue haciendo o cada vez menos? Algunos clientes lo hacen. El que ha tenido la costumbre de hacerlo de siempre y considera que es un servicio que se presta bueno, pues lo dejan. Y hay otros que aún consideran que ya entra dentro del precio, que es normal, y no lo hacen. Es una cosa que van fasando y cuando la gente es más joven, menos lo van haciendo. ¡Comprobado! Los aragoneses somos generosos y quién sabe que poquito a poquito se hace un muchito y este hostelero, igual se puede comprar un ático de lujo. ¡Gracias!